Buenas tardes. Se abre la sesión del Pleno Ordinario correspondiente al mes de agosto del año 2020, convocado para hoy a las seis y media en primera convocatoria. Se saluda a los compañeros de corporación y a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en el salón de plenos y, por supuesto, a quienes a través de las redes nos siguen desde sus casas. Empezamos con el primer punto del orden del día, que es comunicados y disposiciones oficiales. Señor secretario. Buenas tardes. Hay tres comunicados oficiales. Los tres han sido remitidos por la Junta de Andalucía en respuesta a sendos acuerdos del Pleno que se le han enviado. El primero está enviado por la secretaria general técnica de la Consejería de Salud y Familia. Tiene entrada en este ayuntamiento el 28 de julio del 2020 en relación con el acuerdo de pleno del día 31 de enero de este año, como consecuencia de moción presentada por los señores concejales del Grupo Mixto Izquierda Unida Andalucía y Podemos, don Pedro Valo Santamaría Curtido y don Moisés Rodríguez Fénix, relativa a la sanidad pública. Tanto esta respuesta como las otras dos han sido repartidas a los distintos miembros de los partidos políticos para su conocimiento, si se considera que hay que leerla enteras o ya tienen… En el acuerdo de pleno se le solicitaba dos cuestiones a la Junta de Andalucía. La primera, instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que trabaje y ponga el máximo rendimiento de los recursos públicos para que la sanidad pública consiga los niveles de excelencia previos. Segundo, instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que recupere progresivamente los presupuestos sanitarios de 2008, con el fin de reponer las plantillas que en estos 12 años se han ido reduciendo, así como para acabar con los conciertos y con toda vinculación con empresas sanitarias privadas. En la respuesta que pide que se haga extensible a todos los miembros del pleno… Bueno, esta es muy breve. Para el Gobierno de la Junta de Andalucía la sanidad es una prioridad y los pacientes nuestra razón de este ser y, como bien saben, las prioridades de un Gobierno se constatan en los presupuestos. Si comparamos el presupuesto 2020 con el 2018, se destinan a la sanidad 1.214 millones de euros más en Andalucía. Después indica, será la primera vez que en la historia se supere los 10.000 millones de euros en el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud. En gastos de personal hay un aumento de 472 millones y, respecto a 2018, la plantilla ha crecido en 4.603 profesionales. En el 2020 se realizará la mayor oferta de plazas de formación sanitaria de las últimas ocho convocatorias. En un año hemos conseguido, dice, que haya 68 habitaciones de tres camas menos en los hospitales públicos andaluces. Es decir, se ha reducido un 26%. Estos hechos son solo algunos ejemplos que ponen en valor el compromiso del Gobierno con la mejora de la calidad y la sanidad andaluza. Es interés, termina, del Servicio Andaluz de Salud garantizar a todos los ciudadanos una asistencia de calidad con la colaboración de todos. Y ahí termina la primera comunicación. La segunda es de la Secretaria General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, recibida en este ayuntamiento el 5 de agosto de 2020 en relación con acuerdo adoptado por el Pleno el 25 de junio de este año. Y mediante el que se acuerda que por el alcalde y presidente se solicite a esta consejería que de forma inmediata proceda la convocatoria del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Hace referencia a la normativa, Real Decreto Ley 11-2020. Y finaliza la conclusión, al igual que para esta corporación, que para voluntad de esta Secretaría General es cumplir el fin social de las ayudas que se convocan, garantizando que puedan ser concedidas al mayor número posible de afectados. A tales efectos, con carácter previo a la convocatoria, se ha tramitado el expediente de aprobación del gasto por la cuantía total máxima destinada a esta línea de subvenciones, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 5 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas por la habitación de la Junta de Andalucía. Y el tercero y último es de la Secretaría General Técnica, también de la Consejería de Salud y Familia, en relación con el acuerdo adoptado por el Pleno el 25 de junio de 2020. Este acuerdo también se adoptó a propuestas conjuntas del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Pisto, mixto don Pedro Pablo Santamaría Curtido y don Moisés Rodríguez Fénix, relativa a la retirada del nuevo sistema de referenciación y derivación de citas hospitalarias de centros públicos a privados concertados, puesto en marcha por la Junta de Andalucía. En la contestación se dice que en el texto de la moción se hacen afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Por ello, trasladan el siguiente contenido. En primer lugar, los ciudadanos tienen derecho a la libre elección de centro. Por tanto, no es cierto que a partir de ahora no puedan disfrutar del mismo. La diferencia es que ahora se va a registrar. Esta es la forma de gestionar con transparencia y conocer las necesidades asistenciales reales de los ciudadanos. La Junta de Andalucía garantiza el derecho de los pacientes de libre elección de centro. En segundo lugar, la decisión del Servicio Andalucía de Salud SAS ha sido implementar el módulo de citación, es decir, una herramienta informática que permite gestionar desde atención primaria la cita de las consultas a las diversas especialidades. Es una obligación prevista en el contrato y, por tanto, una obligación legal. El precio del contrato incluye el pago por la implantación de esta herramienta. Debemos preguntarnos por qué no se realizó con anterioridad. La implantación del módulo de citación, históricamente, no solo desde 2017, con este contrato se había comprometido los distintos contratos con los que el SAS se había vinculado con la empresa Pascual, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha materializado. Ahora es cuando los ciudadanos van a, primero, tener acceso a la gestión de su cita en tiempo real, pudiendo, a través de Salud Responde y de ClickSalud, modificarla, suspenderla, establecer alertas. D, conocer el estado de sus demoras en la atención y ejercitar las garantías del plazo de respuesta. En definitiva, van a tener conocimiento de una forma rápida y ágil, de una información fundamental en su asistencia sanitaria. De este modo, introducimos transparencia en la gestión y una mayor garantía de los derechos de los usuarios. Además, los profesionales de atención primaria van a poder conocer, también en tiempo real, cuándo se genera la cita de sus pacientes, si acudieron o no a la consulta, si las retrasaron, así como la información asistencial que resulte de la consulta. Todo ello se traduce en seguridad para el paciente, además de ahorrarle la tediosa tarea e inequidad respecto al resto de usuarios del sistema sanitario público de Andalucía de tener que transitar con documentación clínica de un sitio a otro. En definitiva, esta herramienta informática nos permitirá detectar de forma fidedigna las necesidades asistenciales reales de los ciudadanos y gestionar de forma óptima. Por otro lado, el anterior Gobierno formalizó un contrato suscrito con la empresa José Manuel Pascual Pascual desde 2017, que compromete a la Administración sanitaria hasta 2021 a pagar 97 millones anuales por la disponibilidad de tres hospitales, que se suponía iban a dar cobertura asistencial hospitalaria y especializada a una población de más de 260.000 habitantes. El contenido del contrato obliga a pagar a la Administración, aunque no se realice la totalidad de la actividad prevista. Es evidente que la gestión del anterior equipo ha impedido que los gaditanos tuvieran la oportunidad de ver reforzado el sistema sanitario público. Este me ha sido imposible resumirlo, por eso lo he leído entero. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número 2 y punto número 3, que, como se explicó en la comisión informativa, al tratarse de un mismo asunto se van a debatir de forma conjunta. El punto 2 se refiere a la modificación presupuestaria número 42 de créditos extraordinarios y el punto número 3 a la modificación presupuestaria 43 en la modalidad de suplementos de crédito a ambas propuestas de esta Alcaldía. Señor secretario. La comisión informativa general y permanente en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto del 2020 a los puntos segundo y tercero, por mayoría de los miembros de la comisión presentes, es decir, con el voto a favor del señor presidente y de los representantes del Grupo Municipal Socialista y la abstención de los representantes del Grupo Municipal Popular y de los representantes del Grupo Mixto, acuerda dictaminar favorablemente la propuesta del alcalde occidental para la aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias número 42 y 43 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito respectivamente, debiendo elevarse al pleno para su aprobación el importe de la primera 1.683.419,49 euros. El importe de la segunda, 209.388,79 euros. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Hacienda. Sí, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes a todos los compañeros de cooperación, a las personas que están asistiendo aquí a este salón de pleno y a aquellas personas que nos pueden estar viendo a través de las redes sociales. Como ha dicho el alcalde en la introducción del punto, en este punto vamos a tratar el 2 y 3 conjuntamente, porque los dos se refieren a dos modificaciones presupuestarias que tenemos que llevar a cabo para reflejar contablemente las últimas operaciones que hemos llevado a cabo en los expedientes de expropiación de la finca de la avenida de la Diputación y de la calle Veracruz. Ya sabéis, todos los concejales lo saben, porque se ha traído ya a debate varias ocasiones en este pleno. Nos estamos refiriendo a dos expropiaciones que se iniciaron en el año 2008 y que, como consecuencia de las mismas, este ayuntamiento tiene que pagar por cerca de 2 millones de euros, concretamente 1.892.808,28 euros. El Gobierno municipal, para poder hacer frente a la financiación de este pago, solicitó la concertación de una operación de crédito a largo plazo, que lo tuvimos que hacer a través del fondo de ordenación del Ministerio de Hacienda, porque debido al nivel de endeudamiento que tiene este ayuntamiento, no puede acceder a la financiación directa a los bancos. Y el Ministerio de Hacienda aprobó esa operación de crédito en marzo de este año. En mayo trajimos aquí a este pleno la aprobación de la operación de crédito y se formalizó con la entidad financiera a principios del mes de junio. Y a final de ese mes de junio, pues la propia entidad financiera fue la que llevó a cabo el abono de estas cantidades directamente en la cuenta de depósito y consignaciones del juzgado. Por tanto, ha sido un pago que no ha pasado por los trámites internos del ayuntamiento, puesto que todos los pagos que se realizan a través del fondo de ordenación tiene esta dinámica, es la entidad que va a conceder el préstamo, quien directamente abona este dinero en la cuenta de juzgado y consignaciones, pero evidentemente el ayuntamiento tiene que realizar las operaciones contables donde se refleje ese pago realizado y la generación de esa operación del crédito. Esto es lo que hacemos con estas modificaciones presupuestarias. Son dos, porque una se trata de incorporar créditos extraordinarios en la partida dentro del capítulo de inversiones, porque lo que es el pago por las expropiaciones se consideran inversiones municipales, por tanto son inversiones nuevas que no aparecen en el presupuesto prorrogado. Y la otra modificación, que son suplementos de crédito, es para abonar los intereses de demora que ha ocasionado este pago y evidentemente va a otra partida dentro del presupuesto de gasto, que es el capítulo 3 de intereses, que sí tenía ya esta partida, pero que hay que suplementarla para abonar los intereses correspondientes. La contrapartida en el presupuesto de ingreso, pues evidentemente, tanto en una como en otra, es una modificación que se realiza en el capítulo 9 de pasivo financiero y precisamente lo viene representado por esa operación de crédito que nos ha concedido la entidad financiera. Bien, muchas gracias. Quieren intervenir por parte de los distintos representantes, por parte del grupo mixto. En principio tiene la palabra el señor Gilberto en representación de Ciudadanos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos siguen desde las redes. Voy a hacer muy rápido. Por coherencia política y tras no apoyar los presupuestos, pues nos vamos a tener en estas modificaciones, en estos trámites burocráticos, sin entrar de nuevo en mayor debate. Muchas gracias, señor Algarve. Bien, muchas gracias. Por parte de Esther Ceballo en representación de Vox. Nosotros, nuestro posicionamiento va a ser a favor, porque entendemos la necesidad de atender una obligación financiera. No hay más que hay que pagar y hay que pagar. Pero respecto al motivo del crédito, pues ya nos posicionamos en su momento en contra, porque a pesar de que la irregularidad fue cometida por un Gobierno anterior, también entendemos que ha habido una incapacidad de negociación respecto al justiprecio, que al final lo ha tenido que determinar la sentencia y al final, como siempre, al que encuesta el dinero es al contribuyente. Traduciéndose después en un plan de ajuste que tampoco apoyamos en su momento. Y es por lo que esperamos, que esto sirva de precedente o sirva de antecedente para tener en cuenta en futuras negociaciones respecto a expropiaciones o cualquier otro motivo que nos pueda hacer que el justiprecio nos cueste más caro, simplemente. Bien, muchas gracias. Por parte del Partido Popular, tiene la palabra el señor Osirio de la izquierda. Sí, buenas tardes, señor alcalde, a los compañeros de corporación, a las personas que también nos acompañan hoy en este Pleno y también a las personas que nos ven desde las redes sociales. Dos nuevas modificaciones presupuestarias, junto a las que se aprobaron ya la semana pasada en el Pleno Extraordinario, para reorganizar y recomponer este presupuesto municipal. Dos modificaciones que son fruto del pago de una sentencia para las cuales el ayuntamiento tuvo que aprobar un plan de ajuste con una subida de impuestos a los ciudadanos para obtener el crédito, ya que, como también comentaba la propia portavoz del grupo de Vox, no llegó el ayuntamiento con la propiedad a un acuerdo o a una negociación positiva entre ambas partes. Pero ahora, por lo tanto, el ayuntamiento es propietario del inmueble, tanto del cortijo como de la calle Veracruz. Y, por lo tanto, tenemos que preguntarnos cuál es la intención del Gobierno municipal respecto a estas parcelas. Queremos seguir mirando a futuro, queremos seguir adelante. Y lo que no podemos permitir ahora es que, después de muchos años de haber terminado este litigio y contar con unas zonas tan ricas estratégicamente y con tanto potencial como son ese inmueble en la calle Veracruz y esa parcela, gran parcela en el cortijo en la avenida de la Diputación, no haya un proyecto que impulse su desarrollo y, sobre todo, un proyecto que haga que su uso sea beneficioso para nuestra ciudad. Por lo tanto, ahora más que nunca, se necesitan poner sobre la mesa ideas y proyectos donde invertir, que impulsen nuestra economía local y que la empujen también para la creación de empleo. Por lo tanto, nos gustaría conocer, si fuera posible, por parte del Gobierno municipal, cuál es la intención del Gobierno municipal con la parcela del cortijo y también con el inmueble de la calle Veracruz, si se va a hacer la ampliación del jardín botánico que estaba prevista, si hay proyectos también para creación de ese albergue juvenil, también en la parcela del cortijo y si se tiene previsto, ahora que se están elaborando los presupuestos municipales del año 2021, si se tiene previsto incluir alguna partida para la redacción o ejecución de estos proyectos tan significativos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Delgado Cien. Sí, muchas gracias. Bueno, un poco aclarar algunas cuestiones con respecto a las manifestaciones que hacía la representante de Vox. Yo no comparto que haya sido una negligencia de este Gobierno el que no se haya podido llegar a acuerdo con los propietarios, ni muchísimo menos. Yo le explico un poco cómo ha sido el procedimiento de estas expropiaciones. En el año 2008, el equipo de Gobierno de entonces inicia las dos expropiaciones y la inicia sin consignación presupuestaria. Eso para empezar. Es decir, hace una valoración de cuánto para el Ayuntamiento era el importe del justiprecio de las dos fincas, pero no había consignación presupuestaria para abonarlo. ¿Qué ocurre? Que los propietarios en aquel momento se oponen y ante esa oposición se lleva a la Comisión Provincial de Valoraciones. Y es la Comisión Provincial de Valoraciones la que le dice al Ayuntamiento que esa valoración está más hecha. Es decir, la Comisión de Valoraciones es la que dice que el precio es completamente distinto. Y el equipo de Gobierno de aquel entonces es el que inicia los procedimientos judiciales impugnando la resolución de la Comisión Provincial de Valoraciones. Por tanto, es una negligencia. Nosotros cuando llegamos al Gobierno, lo que estábamos ya a la espera de sentencia. Ni siquiera hemos iniciado ese procedimiento contencioso. ¿Qué es lo que ocurrió cuando nosotros llegamos al Gobierno? Que nos pusimos en contacto tanto con un propietario como con otros propietarios. Bueno, con el conjunto de propietarios, porque ambas fincas eran en copropiedad. Le digo lo que nos dijo el representante de los propietarios de la Llebera Cruz. Nos dijo, mira, he asistido a esta cita por respeto a la institución, pero no había llegado a ningún acuerdo, porque a mí, en este ayuntamiento, se me ha maltratado. Esas son palabras textuales. Evidentemente no nosotros, que era la primera vez que hablábamos con este hombre, pero es lo que nos dijo. No voy a llegar a ningún acuerdo. Yo lo siento mucho, soy un equipo de Gobierno distinto, pero el ayuntamiento de Rota me ha maltratado. Evidentemente se refería al Gobierno anterior y se cerró en banda. No hubo posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Con respecto a los propietarios del inmueble de la Avenida de la Diputación, sí hemos tenido bastantes reuniones. Lo que pasa es que el planteamiento que se mantenía era un planteamiento inviable desde el punto de vista legal, porque lo que planteaban era, a cambio de que le diéramos 500.000 euros, que le dejáramos una parte de la finca para construir un hotel, cosa que urbanísticamente era imposible. Esa ha sido la imposibilidad de llegar a acuerdos. Es decir, en primer caso, el cierre total de cualquier tipo de negociación, y en el segundo caso, que los planteamientos que la propiedad hacía eran completamente inviables, y además totalmente perjudiciales, porque si encima teníamos que pagarle 500.000 euros, y si iba a quedar con parte de la finca, evidentemente esos números no salían. Es cierto que para solicitar el préstamo, que hemos estado abocados a solicitarlo, hemos tenido que hacer un plan de ajuste, evidentemente, porque el fondo de ordenación, como no sea con un plan de ajuste, no te da la operación. Pero yo estoy en contra de lo que se ha manifestado aquí por parte del Partido Popular, que lo dice permanentemente, que ese plan de ajuste implique una subida de impuestos, porque en modo alguno implica una subida de impuestos. Hay solamente tres medidas, que es el recargo del IVI de las viviendas desocupadas, y con respecto al impuesto de vehículos, quita la exención que tenían los demás de 25 años. La otra medida de ingreso que afecta es a una tasa, que es la tasa de veladores, que se va a cobrar a partir del año que viene, y que este año la hemos exonerado el año entero. Este plan de ajuste da la casualidad, evidentemente no se ha buscado con este objetivo, pero da la casualidad que es el plan de ajuste más beneficioso que ha tenido el Ayuntamiento desde 2012. Porque en el de 2012, el que aprobó el PP, lo que se contemplaba era que en el mismo 2012 la subida de impuestos, que eso sí que era subida de impuestos, de todos los impuestos, era un 3,1% y la del IVI un 13%, porque además ni siquiera la subida del valor catastral lo corrigieron. Y que a partir de 2013, una subida del 3% de todos los tributos. Nosotros en el año 2015, cuando llegamos al Gobierno, tuvimos que hacer un nuevo plan de ajuste para pedir otro fondo de ordenación con respecto a las deudas de mancomunidad. Y ahí también establecimos un plan de ajuste que era mucho más beneficioso que el de 2012, pero más lesivo que el de este año. Porque ahí también contemplábamos una subida cada año de tasas y de IVI, que iba conjugándose de 0,25, de 0,50 y de 1% cada año hasta el 2021. Por tanto, ¿se ha tenido que pedir un plan de ajuste para esta operación financiera? Sí. ¿Que da la casualidad que nos han aprobado un plan de ajuste y que las medidas de ingreso es más beneficioso para el conjunto de la ciudadanía? También. Por tanto, entiendo que al final la operación, quitando el que engrosamos la deuda financiera en dos millones de euros más, en cuanto al plan de ajuste ha salido más beneficioso que lo que teníamos en años anteriores. Bien, muchas gracias. ¿Quieren un segundo turno de intervenciones? ¿Alguno de los que han planteado? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto número 2? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Votos a favor del punto número 3? ¿Abstenciones? Se aprueban ambos puntos por mayoría. Punto número 4. Propuesta de este alcalde para la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial sub-R5 para la parcela de equipamientos existentes en dicho sector. Señor secretario. La comisión informativa general y permanente, en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto del 2020 al punto cuarto, por unanimidad de los miembros de la comisión presente, es decir, con el voto a favor del señor presidente, de los representantes del Grupo Municipal Socialista, de los representantes del Grupo Municipal Popular y del Grupo Mixto, acordaron de instaminar favorablemente la propuesta del señor alcalde accidental para la aprobación definitiva de la innovación y modificación del plan parcial del sub-R5 de la parcela 13.4 de equipamiento, debiendo elevarse al ayuntamiento pleno para su aprobación. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra la señora delegada de Urbanismo. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de cooperación, a los asistentes que hoy nos acompañen y a los que nos ven a través de las redes sociales. Lo que traemos hoy a pleno es la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial del sub-R5. Es decir, lo que se pretende desde este equipo de Gobierno es reordenar y reorganizar los usos adaptacionales de equipamiento de una parcela junto a la avenida de la democracia. Actualmente, dicha parcela está destinada a equipamiento público, a tres usos distintos de equipamiento público, docente, deportivo y SIP. SIP significa servicio de interés público y social. Con esta aprobación definitiva, lo que se posibilita es el uso SIP, o sea, de servicio de interés público y social, en exclusiva en toda la parcela. Es decir, que sea posible la construcción de un centro residencial para mayores, que es el objetivo final, como equipamiento de servicio de interés público y social. Como los ciudadanos de Rota ya conocen, este equipo de Gobierno viene trabajando junto con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, el Arenal, para que Rota pueda contar con una residencia para mayores y personas dependientes que necesitan de este servicio tan demandado en nuestro municipio. Abarcando tanto personas mayores de 65 años que están interesadas o requieran de este servicio, como a personas con discapacidad funcional para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria que no puedan valerse por sí mismas y necesiten de esta asistencia. Por lo tanto, con esta aprobación definitiva, lo que logramos es un uso, es uno de los pasos fundamentales para posteriormente poder ceder la parcela a dicha asociación, a la Asociación del Arenal, y que se pueda construir esa futura residencia. Añadir que, además de realizar esta modificación de planeamiento y posteriormente la tramitación de la sesión de la parcela, este equipo de Gobierno, junto con el apoyo de los grupos políticos que se quieran unir, se pondrá manos a la obra para conseguir la ayuda de distintas Administraciones con el fin de buscar financiación con la que apoyar a la Asociación de Alteime en la construcción de dicha residencia. Por todo ello, y después de la tramitación de este expediente que ha requerido informes urbanísticos, jurídicos, informes de la Secretaría Municipal, informes favorables de distintas conserjerías y el dictamen favorable del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, lo que se propone hoy a pleno es la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial del SURE 5, parcela 13.4, de equipamientos. Nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de Podemos, de Ciudadanos? Tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. Nuestro objetivo con el tratamiento de este punto, nosotros, tal y como establece la moción, tal y como ha comentado la delegada, de una continuidad burocrática en la demanda del suelo desde el año 2018 por la Asociación de Familiares de Enfermos de Arceime, que así nos lo han trasladado también varios encuentros para la ampliación de plazas para una futura residencia de ancianos. Por ello, nuestro voto será a favor. Gracias. Muchas gracias por parte de Izquierda Unida. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a compañeros de corporación, a los vecinos roteños y roteñas que nos acompañan aquí, los que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estamos de enhorabuena en este punto en el que estamos, todos los roteños, las roteñas. Y desde Izquierda Unida queremos felicitar a la Asociación de la Renal de Rota, porque después de no pocas dificultades y desde que la anterior legislatura se propusiera la opción de ubicar esta residencia de mayores, la parcela que hoy aprobamos aquí, el cambio de catalogación, por fin se ve esta primera luz, pequeñita pero importante, para este necesario proyecto para Rota. Cabe recordar cómo esta parcela también fue cedida a la Fundación Ruiz Mateo, curiosamente, entonces, con mucho menos reparos técnicos, en la época del gobierno de PP y Roteños Unidos, y desde la anterior legislatura, con el gobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista Obrero Español, pues pusimos en marcha esta cesión que ha tenido que solventar, como ha explicado la delegada de Urbanismo, distintos procedimientos técnicos hasta llegar aquí. Felicitarnos, como decía, por este paso tan importante, felicitar a los roteños, roteñas, especialmente a la Junta Directiva, y a los usuarios y futuros usuarios presentes de la asociación El Arenal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte de vos, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Auxiliadora Izquierda. Muchas gracias. Bueno, desde el Partido Popular, las primeras palabras en este punto van dirigidas a todas las personas que forman la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer El Arenal, a su directiva, a los profesionales sanitarios, a los usuarios, a los auxiliares, a los voluntarios y a toda esa gran familia que formáis desde la asociación. A todos ellos, nuestro cariño, nuestro afecto, porque sabemos que habéis pasado unas semanas complicadas, pero que muy pronto podréis volver a vuestra rutina y a dar lo mejor de vosotros, como habéis hecho durante tantos años y con tanto cariño. Sin duda, el centro de Alzheimer, Manuela Forja, se ha convertido en referencia en toda la provincia de Cádiz por sus instalaciones, por su gestión y por su servicio profesional y personalizado, donde siempre han tenido muy en cuenta la figura de la familia y de incluirla en el desarrollo y en el trabajo diario. Hoy se da un paso más al anuncio que se hizo en enero del año 2019, en el que el ayuntamiento aceptaba la petición de la asociación para que se le cediera una parcela municipal para la construcción de una residencia de ancianos. Hoy se trata de la modificación del uso de esa parcela para hacerla compatible con la construcción de esta residencia. El proyecto de la residencia de ancianos en Rota que gestionaría la propia asociación de Alzheimer ya está redactado y tras conseguir la designación como entidad de utilidad pública falta avanzar algunos pasos más en este proyecto. Un proyecto que vendría a ampliar el servicio que ya prestan desde la asociación y el centro de Alzheimer a aquellas familias que se encuentran a la espera de una plaza de residencia. Y además, como no, también impulsar la creación de nuevos empleos en el área asistencial y sanitario en nuestra localidad. Sin duda, el centro de estancia diurna para enfermos de Alzheimer, Manuela Forja, es uno de los proyectos más importantes a nivel social que se han realizado desde el ayuntamiento de Rota en los últimos 20 años, podríamos decir, y que lo hizo posible concretamente el Gobierno local del Partido Popular. Permitiendo de este modo que los afectados por esta patología pasaran a ser atendidos en unas instalaciones mucho más acordes a sus necesidades, con más luz, con espacios libres y con mejores condiciones. Recuerdo aquel mes de septiembre del año 2012, cuando se inauguraba y el propio presidente de la asociación, hoy aquí presente, se comprometía a gestionar este centro público con eficacia, decía él, y así lo ha conseguido, para dar el mejor servicio a los enfermos y a sus familias. Y afirmando, una frase que queda en las hemerotecas, que era imprescindible olvidar los colores políticos para mantener el bienestar social de nuestros vecinos. Por ello, ahora que se decide dar un paso más adelante desde la Asociación de Alzheimer en este proyecto de construcción de una residencia de ancianos desde el Partido Popular, apoyamos a la asociación y apoyamos este proyecto que hoy, aquí de nuevo, avanzamos con un paso más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra la señora delegada. Gracias, señora alcalde. Bueno, me quedo sorprendida con la intervención de la señora Izquierdo. Estoy de acuerdo con ella, con la felicitación a la Asociación de Alzheimer, pero ha centrado toda su intervención en felicitarse, en darse palmaditas en la espalda al anterior equipo de Gobierno. Bueno, parece que estamos celebrando otra vez la inauguración del centro de Alzheimer, que sí, que fue un paso muy importante y súper importante de la provincia para todo el pueblo de Rota, eso está claro. También recordar que se hizo con el plan E de Zapatero, o sea, las palmaditas en la espalda de distintas Administraciones, no solamente del equipo de Gobierno que estaba en ese momento. Pero ahora decir que en el punto en el que estamos es modificar el equipamiento dotacional de esa parcela y posteriormente ceder dicha parcela a esa asociación, cosa que si no estuviésemos este equipo de Gobierno socialista gobernando, no podría hacer, porque en su momento la intención del anterior equipo fue cederla a la Fundación Soy los Ruiz Mateos, no a la Asociación del Arenal, para que hiciera la construcción de esta residencia de la que está hablando la señora izquierda. Nada más, muchas gracias. Y agradecer el apoyo de todos los partidos, de todos los grupos políticos del Pleno. Nada más, gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más por parte de los portavoces? Bien, yo, por supuesto, me voy a sumar a la felicitación del trabajo que realiza la asociación, a su presidente que está aquí con nosotros y a todo el equipo, y no solamente por la labor que hace en el centro, sino por el impulso que le ha dado a la asociación, a la ampliación de instalaciones, que también teníamos la posibilidad de ver cómo en un nuevo local hay nuevas modalidades y el esfuerzo que está haciendo, además, y el interés por plantear este proyecto al ayuntamiento. Un proyecto del que llevamos hablando mucho tiempo. Un proyecto, además, en el que se han planteado distintas alternativas, distintas fórmulas para su gestión y que sí cabe recordar que cuando por fin se plantea, y eso creo que se debe de recoger en este Pleno, sobre todo porque parece cuando las cosas salen que son fáciles y que salen sin ningún tipo de esfuerzo y cuando no salen, pues parece que hay que machacar al Gobierno. Pero creo que es importante, sobre todo, recordar que cuando teníamos ya resuelto qué parcelas se iba a destinar y cómo se iba a plantear el nuevo edificio, sobre todo gestionando también reuniones con diputación y con otras entidades para ver el tema de la financiación, nos damos cuenta de que una vez que se inicia el procedimiento para la cesión de la parcela, en paralelo estaba tramitando la asociación la declaración de interés público a nivel estatal, cosa que también han conseguido y también les felicito, nos informan con muchísima sorpresa al equipo de Gobierno que estábamos entonces, como ha expuesto el señor Pedro Pablo Santamaría, que no se podía plantear ese uso en esa parcela. A nosotros nos sorprendió, sobre todo, que hubiera habido durante una serie de años una cesión a otra entidad, que se ha citado aquí, para construir una residencia de ancianos, donde se colocó un cartel, donde se llegó a hacer hasta un acto allí, diciendo que se iba a hacer una residencia de ancianos. Qué sorpresa cuando vamos al procedimiento de cesión de la parcela y resulta que es que no es compatible el uso con el planeamiento vigente. Bueno, pues esto es lo que hoy estamos aprobando. Hoy estamos aprobando la aprobación definitiva de esa modificación del planeamiento para que sea compatible la parcela con el uso de residencia de ancianos. Fíjense si ha llovido. De ahí que es muy sorprendente el discurso triunfalista del Partido Popular, con todo lo que ha llovido y con la situación que podía haber solucionado años atrás. No obstante, yo creo que no es un día para remontarnos a esas cuestiones, porque igualmente podíamos hablar de cuando vino aquí un acuerdo del Grupo Socialista para que se hiciera con los fondos del Plan E el centro de Alzheimer y se rechazó por el gobierno de entonces del Partido Popular y los Estados Unidos, pero luego rectificaron y sí lo incluyeron en el Plan E y afortunadamente, gracias a esa rectificación, se hizo el centro de Alzheimer y pudo inaugurarlo en ese día tan importante que ha comentado la señora portavoz del Partido Popular, cosa de la que todos nos felicitamos evidentemente. Pero por eso digo que plantearnos en un acuerdo como el de hoy echar la vista atrás da un poquito de rubor. Por tanto, yo creo que es importante mirar hacia adelante. No está hecha residencia de mayores, ahora hay que ir a por la financiación. Ahora hay que ir de la mano todos con la asociación para buscar los fondos para que sea una realidad. Ahora hay que ir a conseguir, por ejemplo, que la Administración competente que tiene que concertar las plazas que es la Junta de Andalucía, concierte plazas. Porque es una de las fórmulas que va a garantizar la financiación de esa nueva residencia de ancianos. Vayamos todos. Eso es lo que yo esperaba en el discurso de hoy. Evidentemente, está bien felicitarlo, cosa que yo me sumo a toda la actividad que hace, a todo lo que realiza la asociación. La felicitación, por supuesto, de todo el equipo de gobierno y de toda la corporación. Pero tengamos los pies en el suelo. Hay que ir a buscar la financiación y a buscar la posibilidad de que sea viable esa inversión. Nosotros vamos a estar en ese trabajo de la mano de la asociación, como de hecho lo hemos venido hablando en distintas reuniones que hemos tenido estos meses atrás, mientras que se tramitaba este expediente. El Ayuntamiento colaborará, Diputación colaborará, porque hay un compromiso de colaborar también. El resto de administraciones tienen que colaborar también. Y es muy importante pedir el concierto de plazo. Es muy importante. Así que tengamos los pies en el suelo, comencemos a trabajar, vamos ahora al expediente de la concesión o cesión a la asociación y a partir de ahí esperemos que más pronto que tarde podamos ver realizándose ese edificio y poniéndolo en marcha. Desde entonces, y con independencia de eso, nuevamente felicitar todo el trabajo que ha hecho y que hace la asociación de Alzheimer del Arenal, toda la trayectoria de tantos años que está llevando a cabo y, por supuesto, las puertas abiertas siempre en este Ayuntamiento para sacar adelante cualquiera de los proyectos que quiera plantearnos, porque acredita de forma sobrada la solvencia que tiene a la hora de gestionar este tipo de equipamiento. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto número 5, moción de la concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Macarena Lorente, para instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales. Señor secretario. La comisión informativa general y permanente en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2020 al punto quinto, por mayoría, con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular y del representante del Grupo Mixto, don Gilberto Benal Reyes, con el voto en contra del señor presidente del Grupo Municipal Socialista y con la abstención de los representantes del Grupo Mixto, doña Esther Ceballos Zúñiga, don Pedro Pablo Santa María y don Moisés Rodríguez Fénix, acordó dictaminar desfavorablemente la moción de la concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Macarena Lorente Anaya, para instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales, debiendo elevarse al Ayuntamiento Pleno para su resolución. Bien, muchas gracias. Va a intervenir la señora Macarena. Tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, señora alcalde. Muy buenas tardes, compañeros de corporación, a todos los asistentes aquí al Pleno de hoy y, por supuesto, a la gente que nos sigue por las redes sociales. Desde el inicio de la pandemia del COVID, las entidades locales pusieron en marcha medidas, adelantándose en muchísimas ocasiones, yo diría casi que en todas, a las decisiones tomadas por el Gobierno central para contener la expansión del virus y también para preservar la salud de los empleados públicos y de los vecinos. Y han sido pioneras implantando programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica que se ha derivado de la pandemia. Sin embargo, el esfuerzo que han realizado los gobiernos locales no se ha visto en absoluto correspondido por el Gobierno de España, que ni siquiera durante la fase más dura de la pandemia destinó un solo euro a apoyarlos en su lucha contra el virus y sus consecuencias negativas. Ante esta situación, las entidades locales de todo signo político, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, y también a través de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados, solicitaron en diversas ocasiones en los últimos meses al Gobierno de España medidas tales como disponer del 100% de los remanentes de tesorería, es decir, de sus ahorros, de los ahorros de los vecinos, para implementar servicios y medidas que permitieran actuar tanto contra la pandemia como contra la crisis sanitaria, social y económica que nos ha traído ella, esta, y todo esto sin poner en riesgo la capacidad económica y financiera y siempre en coordinación con las comunidades autónomas y con el Estado. Otra medida, que se pudiera transferir a las entidades locales una parte proporcional de los fondos que nos iba a dar Europa para compensar el impacto del virus, tanto por los ingresos que se han dejado de percibir como por los gastos que se han tenido que realizar de más y con los que no se contaban. Y también la creación de un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit de los servicios de transporte público y también para cubrir el coste de colaboración de las entidades locales en la gestión del ingreso mínimo vital que, como saben, son las entidades locales las que lo gestionan. Pues bien, en el mes de julio el gobierno de España presentó a la FEMP una propuesta que no correspondía con las necesidades y con las peticiones de las entidades locales porque excluía al mundo rural y a más de 3.000 entidades locales que han cerrado el año 2019 bien con deudas o bien con un remanente de tesorería que no es positivo. Lo que entendemos que a todas luces es una discriminación y también porque se destruye su autonomía financiera local que reconoce la Constitución y suponía un chantaje inaceptable a todos los ayuntamientos y diputaciones. Pues bien, aún así la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó la propuesta del gobierno de España el pasado día 3 de agosto con los únicos votos a favor de los socialistas de los alcaldes socialistas y el voto de calidad del presidente también socialista Abel Caballero. Ninguna de las restantes fuerzas políticas votaron a favor. Partido Popular Ciudadanos y Juntsbergat votaron en contra y ni siquiera los socios del gobierno de Pedro Sánchez Izquierda Unida y Podemos votaron a favor solamente se abstuvieron encontrándonos con la primera vez que la FEMP que se supone que debe proteger los intereses de todas las entidades locales y no solo de algunas de ellas se rompía el consenso que históricamente siempre había presidido su actuación. El Consejo de Ministros saca el día 4 y aprueba el Real Decreto Ley 2027 de 4 de agosto en el que mantiene estos aspectos negativos contra los que estaban los miembros que integraban esta institución y que incluso además cambia las condiciones que se pactaron con los alcaldes socialistas porque aunque en un principio se hablaba de reintegrar lo que ellos llaman un préstamo nosotros decimos más bien que es una apropiación en un plazo de 10 años pues ahora resulta que el Real Decreto en su artículo 3.2 habla de 15 años es decir los cambios de opinión de este gobierno del último minuto a los que por desgracia nos tienen acostumbrados con el resultado de que Pedro Sánchez termina engañando hasta los suyos el gobierno es cierto que ofrece un fondo de 5.000 millones pero se trata de un fondo totalmente condicionado ya que solo se va a repartir entre las entidades locales que entreguen la totalidad de sus remanentes de tesorilla es decir a cambio de que las entidades locales cedan todos sus ahorros el gobierno les ofrece un fondo que por un lado supone solamente una pequeña parte de esos ahorros y por otro lado deberán emplear ese dinero únicamente en las actuaciones que diga el gobierno y que aparecen recogidas en ese real decreto lo que no parece muy buen negocio por eso desde el partido popular pensamos que esta propuesta en realidad lo que hace es esconder un chantaje que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la constitución que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales y por eso presentamos hoy esta moción en la que solicitamos el apoyo expreso del ayuntamiento al recurso de inconstitucionalidad que presentará el partido popular en el congreso de los diputados el rechazo de este ayuntamiento derrota al procedimiento negociador que el gobierno de España mantuvo con la FEM un procedimiento negociador en el que el gobierno únicamente negoció con los representantes socialistas y con los representantes de Izquierda Unida y Podemos solicitar a los órganos competentes de la FEM la reprobación de su presidente Abel Caballero por no transmitir con la debida diligencia ni transparencia la información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda por no defender los intereses de la totalidad de las entidades locales y por provocar además por primera vez que se rompa el consenso que siempre había presidido también solicitamos el compromiso del ayuntamiento de Rota con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la nación el rechazo de nuestro ayuntamiento a cualquier medida del gobierno de España que vaya destinada a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios tanto de forma directa como indirecta instar al gobierno de España a respetar y a garantizar la autonomía que la constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales instar al gobierno de España a que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas incluida el partido socialista en el seno de la FEM y por último dar traslado de este acuerdo al presidente del gobierno a la ministra de Hacienda a la ministra de Política Territorial y Función Pública portavoces de grupos políticos del Congreso y a la Junta de Gobierno de la FEM gracias bien muchas gracias por parte podemos tener la palabra el señor Moisés Rodríguez muchas gracias señor alcalde buenas tardes compañeros compañeras de corporación vecinos vecinas buenas tardes a todas me iba a alargar un poquito más pero voy a hacer más breve entendemos que la la propuesta la moción que presenta el PP no busca realmente que los ayuntamientos puedan usar el superávit cosa con la que estamos de acuerdo y cosa que yo mismo pregunté a la ministra cuando estuvo de visita en Rota la vemos que es totalmente tendenciosa tendenciosa que busca la confrontación y que no construye más de lo mismo de la línea que lleva el PP desde que empezamos así que nuestro voto va a ser en contra nada más muchas gracias bien muchas gracias por parte de que os tenía tiene la palabra el señor Pedro Pablo Santamaría sí gracias señor alcalde bueno pues a mí me gustaría en primer lugar desgranar un poco el cuerpo de la moción que se presenta aquí y desvelar las cartas que oculta esta intervención que ha tenido la portavoz del Partido Popular en primer lugar en el segundo párrafo se obvia de manera consciente a la Junta Andalucía y solo se apunta al gobierno de España cuando dice que no destinó un solo euro a apoyar las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo y habla además en el cuerpo de la moción del ingreso mínimo vital cabe recordar aquí la famosa carta que la Junta Andalucía mandó a servicios sociales para que no hubiera la compatibilidad de la ayuda de la renta mínima con el ingreso mínimo vital eso no es no destinar un euro es además querer ahorrar una cantidad que por ley pertenece a los roteños y roteñas y que la Junta Andalucía no quería pagar o si nos acordamos también que se debatió aquí en el pleno de la nefasta acción política del consejero Inbroda en plena pandemia por ante la necesidad de muchos alumnos que con casi dos meses de retraso llegaron los portátiles por ejemplo a los institutos de rota eso también es ayudar en plena pandemia se olvida usted de eso en su cuerpo de exposición o las derivaciones a Pascual habrá que decir también como la Junta Andalucía ha invertido dinero en privatizar la salud cuando más falta nos hace defenderla eso también ha ocurrido en plena pandemia pero lo obvia lógicamente porque afecta a la Junta Andalucía además en el cuarto punto de la moción sorprendentemente se pide el compromiso literalmente del Ayuntamiento de Rota con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera esa es la Ley Montoro del 2012 este apartado precisamente es el que ha secuestrado los ahorros de los ayuntamientos para pagar en primer lugar a la banca y la deuda bancaria ¿dónde está la devolución del rescate bancario que regaló el PP en la crisis económica anterior? ahora no ahora el partido de socialistas en coalición con Unidas Podemos ha puesto en primer lugar a los ciudadanos antes fueron los bancos ahora son los ciudadanos ¿de verdad queréis mantener esa prioridad de pago a los bancos antes de rescatar a la persona? pues sería buen momento para que respondiera la portavoz del Partido Popular y por último me gustaría aclarar la tergiversación que realiza la portavoz del PP cuando habla de los ahorros acumulados de los vecinos queriendo meter el miedo ese miedo popularista ¿no? que ahora el PP adopta por la corriente de ultraderecha de Vox para meter miedo a los ciudadanos con los ahorros de los vecinos es una táctica que debería también aclarar en qué consiste porque es totalmente una falacia muchas gracias bien, muchas gracias quiero intervenir por parte de Vox tiene la palabra la señora Ester Ceballos gracias señora alcalde nosotros vamos a apoyar la propuesta porque nuestra el posicionamiento a nivel nacional de nuestro partido está claro al respecto pero no vamos a entrar en debate porque por desgracia pues nosotros no tenemos superávit por lo tanto creemos que es absurdo que entremos a debatir un tema que a nosotros no nos afecta y ya tenemos a los líderes nacionales y a los ayuntamientos afectados para debatir al respecto nada más bien, muchas gracias por parte del grupo socialista tiene la palabra el señor Daniel Manrique sí, muchas gracias bueno, la propuesta que el partido popular ha obligado a presentar a los concejales en este pleno como está obligando a todos los concejales de todos los municipios de España se enmarca dentro de lo que es una estrategia que el partido popular a nivel nacional tiene definida desde el principio de la legislatura y es una estrategia exclusivamente electoralista que además se resume con una única palabra la palabra es no no a todo lo que venga del gobierno de la nación un gobierno legítimo que parece ser que al partido popular no le gusta esa legitimidad que tiene el gobierno una actitud negacionista que ha llevado al partido popular en esta pandemia incluso a cometer el acto más imprudente y vergonzoso que ha cometido ningún partido político serio en todo nuestro entorno europeo que es negarse a la prórroga de los estados de alarma aunque para ello pusieran riesgo no solo la salud pública sino la vida de los españoles y esa actitud negacionista es la que se vuelve a poner de manifiesto hoy con esta moción no a una medida que el gobierno de la nación ha impulsado con el único objetivo de ayudar a dar liquidez a los ayuntamientos además una moción que como yo coincido con lo que han dicho algunos compañeros no nace para consensuar nace con la única intención de crispar y además basándose en falsedades vamos en manifestaciones que se hacen con temerario desprecio hacia la verdad por ejemplo cuando se dice que el gobierno va a apropiarse que va a expropiar que va a confiscar y también cuando se manifiesta que el decreto ley atenta contra la autonomía local y mire señora Lorente usted se ha limitado a leer el argumentario del partido popular pero si usted hubiera leído aunque sea el primer párrafo de la exposición de motivo del decreto de ley seguro que no hubiera eso las manifestaciones tan inexactas digamos vamos a llamar inexactas que usted ha realizado en su exposición porque claro para hablar de esta medida hay que analizar cuál es el marco jurídico presupuestario en el que se desenvuelven los ayuntamientos y ese en gran parte lo establece la ley orgánica de estabilidad presupuestaria una ley aprobada en el año 2012 con la mayoría absoluta del partido popular y para que los ciudadanos sepan qué es lo que obliga esa ley esa ley dice que los ayuntamientos que tengan superávit es decir que gasten menos de lo que ingresa si además tiene remanente con el que pueda hacer una modificación presupuestaria tiene primero si el ayuntamiento tiene un nivel de endeudamiento superior al 75% de sus ingresos tiene que destinar ese superávit a amortizar deuda anticipadamente segundo si estamos ante un ayuntamiento que sus responsables políticos no hayan sido tan incompetentes y responsables como aquí ha ocurrido del año 2003 a 2015 y no tiene ese nivel de endeudamiento ese remanente ese superávit lo tiene que destinar a quitar OPAS esas operaciones que están pendientes de aplicación y que al ciudadano le cabrea tanto cada vez que la traemos a este pleno y solamente en el tercer caso ayuntamientos que tengan un nivel de endeudamiento por debajo del 75% y que no tengan OPAS ese superávit puede decidir al ayuntamiento dos cosas o hacer inversiones financieramente sostenibles o guardarlo en el banco eso es lo que dice la ley de estabilidad presupuestaria es decir no se permite con el marco actual que tenemos que un ayuntamiento con superávit pueda por ejemplo aumentar las partidas de ayuda de servicios sociales o que pueda incrementar la contratación de personal o que pueda ni siquiera comprar EPIS ni que pueda hacer una convocatoria de subvenciones para pymes y para autónomos nada o hace inversiones financieramente sostenibles o el dinero lo guarda que es lo que ha hecho el gobierno de España pues buscar una solución para dar líquida a los ayuntamientos ¿en qué se va a hacer su solución? que estos ayuntamientos puedan disponer puedan voluntariamente entregar al tesoro público sus remanentes y a cambio tiene dos ventajas y es que el Estado se lo devolverá en un plazo máximo de 15 años con sus intereses correspondientes y además que podrán participar de un fondo extraordinario de liquidez de 5.000 millones de euros que se repartirá el 40% ya este año y el 60% el año que viene en proporción a lo que cada ayuntamiento plantea por tanto una medida completamente voluntaria y que esto desmonta ese carácter de confiscalidad de expropiación de apropiación que siempre se da cuando hay un elemento coactivo no cuando es completamente voluntario pero como ha dicho la compañera de voz es que este planteamiento es que no tiene ni sentido traerlo a este pleno ¿por qué? porque desgraciadamente el ayuntamiento de Rotastain es el primer grupo es decir no tiene ahorro la cantidad de superávit que pudiéramos modificar por un remanente positivo la tendríamos que destinar a reducir deuda de forma anticipada por tanto evidentemente nada podemos hacer en este sentido y ya para terminar también quiero decir que esta moción se basa no solamente en la falsedad sino en la parcialidad porque claro aquí se ha puesto de manifiesto una medida del decreto ley una medida pero no se habla de otras muchas medidas que esas sí son de aplicación al ayuntamiento de Rotastain es curioso que el Partido Popular solamente trae la que no se le aplica al ayuntamiento de Rotastain porque al ayuntamiento de Rotastain se le aplica por ejemplo el que se pueda reestructurar voy terminando señor alcalde el que se pueda reestructurar la deuda el que por ejemplo haya un fondo para subvencionar el déficit del servicio de transporte público el que no se aplique la regla de gasto este año el que los aplazamientos de hacienda y de la seguridad social que todavía estamos arrastrando de cuando lo dejasteis vosotros en el 1999 lo podamos convertir en operaciones de crédito a largo plazo o que las operaciones de tesorería también se puedan convertir en operaciones de crédito a largo plazo medida que este ayuntamiento está ya analizando que le vaya liquidez a este ayuntamiento y que para ser coherente con vuestro discurso espero que cuando se traigan a pleno la votéis a favor porque entonces veremos si lo que el Partido Popular presenta aquí es un interés real y serio de que los ayuntamientos tengan liquidez o si lo que es un postureo para volver a atacar al gobierno de la nación como vienen haciendo desde el principio de la legislatura muchas gracias tiene la palabra señora Macarena Lorente sí muchas gracias señor alcalde bueno para empezar contestar al compañero de Izquierda Unida que no hablo de la Junta de Andalucía no he hablado de la Junta de Andalucía y tampoco lo he hecho de la Generalitat de Cataluña porque es que hablo del gobierno de España porque es quien se quiere apropiar de los ahorros de los ayuntamientos en cuanto a la ley Montoro dicen ustedes que la autonomía local también fue sustraída por la ley Montoro ese ataque a la autonomía del que hablan no les quitaba el dinero a ustedes no les quitaba el dinero el dinero se tenía y los remanentes se usaban y se podían hacer modificaciones de crédito como hacen ustedes y se hace el plan invierte y se pagan deudas en fin ese dinero si se puede usar el remanente está en manos de los ayuntamientos el PP va a poner todos los medios a su alcance para impedir que el gobierno confisque y expropie los ahorros de los ayuntamientos vamos a defender los intereses de los vecinos de los 8.000 ayuntamientos independientemente de su signo político a los que se ha confiscado 15.000 millones de euros porque pensamos que no es justo ni es razonable quitar los ahorros a los ayuntamientos y diputaciones en un momento como el que estamos viviendo el gobierno de España se ampara en la situación tan especial que estamos viviendo por la pandemia pero que pasa que los municipios no estamos viviendo una situación especial la misma no cuando además son precisamente los ayuntamientos los que son los más cercanos a las situaciones concretas que vive el pueblo y que conocen de manera más inmediata las necesidades de los vecinos por eso estamos convencidos de que todos los ayuntamientos de España incluidos los socialistas deben rebelarse contra este real decreto porque pensamos que es un auténtico atropello y esta batalla no va de colores políticos y el votar en contra de esta moción no es perjudicar al gobierno de Juanma Moreno no es perjudicar al partido popular sino a los andaluces porque no se entiende que te dejes robar los ahorros y encima aplaudas al ladrón no entendemos que los alcaldes que votaron sí al acuerdo de entregar el superávit de las cuentas del municipio puedan hacer otra cosa que responder posteriormente a sus electores fíjense lo poco que les gusta este real decreto que el PSOE ha conseguido lo que nunca se había conseguido que es poner de acuerdo al resto de los partidos hoy por hoy el partido socialista está solo con una mayoría absoluta en contra ¿qué piden los alcaldes? los que se niegan a este real decreto pues pensamos que con mucha sensatez lo que están pidiendo es poder gastar sus ahorros poder gastar su dinero en turismo en empleo en autónomos en otros tipos de cuestiones que no están incluidas en el real decreto el real decreto les dice a los municipios por medio de un anexo en qué se pueden gastar el dinero y los municipios están obligados a seguir esa agenda del gobierno pero es que además les obligan a gastarse el dinero que es suyo que es que es suyo o sea usted me quita el dinero me da la mitad por decir una cantidad encima me dicen que me lo tengo que gastar pero bueno ¿esto qué es? otra cosa que quieren los alcaldes piden la flexibilización de la regla de gasto del 2021 ¿qué significa esto? pues esto permitiría incrementar los presupuestos para poder tener más margen de actuación en una situación como esta que nos encontramos en la que los municipios están gravemente afectados por el COVID pero es que esto no lo dicen los alcaldes es que esto lo decían ustedes también es que la misma ministra Montoro decía que era una necesidad buscar la flexibilización del gasto eso lo decía la misma ministra Montero y lo decían ustedes cuando en el gobierno estaba el Partido Popular y por otra parte tampoco están de acuerdo los alcaldes en la discriminación que supone excluir a determinados ayuntamientos que no tienen superávit y ahora les hablo del caso concreto de Rota ¿vale? Rota en el año 2018 se gastó más de un millón de lo que ingresó tuvo un resultado negativo evidentemente en ese caso no le podían quitar los ahorros ¿qué pasa en el 2019? bueno todavía no lo sabemos con seguridad porque a pesar de que esas cuentas se nos tenían que haber facilitado en marzo de este año y a pesar de que este grupo lo preguntó en la comisión del día 11 de agosto no se nos ha dicho nada ¿qué suponemos? pues suponemos que el resultado va a ser negativo también ¿por qué? pues porque ha habido ya un resultado negativo en el 2018 porque ha aumentado los saldos de dudoso cobro en 10 millones de euros solamente en un año porque además el periodo medio de pago a los proveedores ha aumentado de 92 desde el año 2015 a 200 días que hay en la actualidad por medidas como el convenio de diputación provincial de Cádiz para la recaudación de los impuestos en ejecutiva que es una clara evidencia de la necesidad de liquidez que tiene el ayuntamiento de Rota para seguir sobreviviendo y bueno también porque ya nuestro alcalde en la última visita de la ministra Montoro adelantó algo en este sentido o sea lo más previsible es que Rota no tenga ahorros que entregar pero es que con el resultado negativo va a formar parte de esas entidades locales de esas 3.000 entidades locales que no van a tener derecho a ningún tipo de ayuda a su aportación correspondiente fíjese lo poco que les gusta y ya termino fíjese lo poco que les gusta también el real decreto que ni siquiera sus socios en el gobierno izquierda unida unidas podemos han votado a favor aunque hoy vayan a votar en contra ni siquiera allí votaron a favor se tuvieron que abstener pero es que ni entre los mismos socialistas entre los mismos socialistas a pesar del que el PSOE pidió que cerraran filas y lo apoyaran ni los mismos alcaldes socialistas hay muchos de ellos que no lo dicen y hay otros que lo dicen abiertamente como el alcalde de Denia el alcalde de San Sebastián de los Reyes en Madrid que dicen directamente que no se van a acoger a esa cesión voluntaria de sus ahorros mire es un real decreto que tiene más trampa que una película de chinos yo solamente no es que no me haya leído la exposición de motivos es que me lo he leído entero y por eso le puedo decir que no veo lógico que no se hable de medidas de turismo que no se hable de autónomos que no se hable de pymes pero sí se habla de la posibilidad de hacer carriles bici en el artículo 4.3 del Real Decreto ¿desde cuándo es más importante hacer un carril bici que la vida de las personas? es que de verdad es que clama el cielo en fin hoy les vuelvo a pedir de nuevo que se lo reconsideren y que apoyen la moción que trae el PP porque su compromiso es con los vecinos y disponer lo contrario sería un grave perjuicio para todos ellos muchas gracias Bien, muchas gracias Quien debe venir por parte de Podemos Ciudadanos Quiero venir a tener la palabra el señor Pedro Pablo Santamaría Gracias señor alcalde Bueno, pues se habrá leído usted el decreto pero este debate ya ha tenido lugar en muchos ayuntamientos en diputación incluso y parece que no escarmientan o vemos otra vez la doble cara del Partido Popular doctor Jekyll y Mr. High más que nunca la portavoz del Partido Popular hoy ¿Cómo se puede reclamar el compromiso de mostrar que el ayuntamiento de Rota muestre el compromiso con la ley de estabilidad presupuestaria la ley Montoro y a la vez dos párrafos más para abajo pide que se flexibilicen las reglas fiscales al 100% lo cual estaría pidiendo de facto la derogación de la ley Montoro esa doble vara que no sabemos dónde se sitúa pero es que ha sido ya echado en cara al Partido Popular esta incongruencia esta contradicción en muchos otros municipios pero bueno parece que no nos enteramos todavía sería oportuno también recordar a la Junta de Andalucía ya que usted sigue echando balones fuera al gobierno de España y no quiere reconocer la nefasta la nefasta situación económica en que ha dejado a los ayuntamientos en materia de sanidad de educación o de servicios sociales la Junta de Andalucía durante la pandemia y se lo he dicho porque en la posición de motivo usted obvia ese dato sería buen momento también para pedirle a la Junta que la ley de participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma la llamada patrica pues se consigne si tanto le preocupa a usted la financiación de los ayuntamientos los 600 millones anuales de transferencia incondicionada que los ayuntamientos están esperando y que elabore un plan de ingresos para empezar a liquidar la deuda que arrastra la Junta de Andalucía por este concepto en rota dos millones y medio de euros lo que nos debe la Junta de Andalucía por la patrica pues pídalo usted a la Junta de Andalucía que está gobernando con Ciudadanos y también con el respaldo y el apoyo de la ultraderecha de Vox y habla usted del gobierno de Madrid pues le voy a dar algunos datos el gobierno conformado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos ha puesto en marcha un importante escudo social a usted eso no le gusta lógicamente porque usted querría rescatar a los bancos otra vez un escudo social para que nadie se quede atrás para que esta crisis no la paguen los mismos de siempre y que en contra de lo que ustedes manifiestan en su exposición de motivos sí que ha destinado fondos para apoyar a las entidades locales en concreto 5,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario no es suficiente sabemos que no es suficiente la pandemia requeriría mucho más pero ese fondo ha llegado directamente a las entidades locales Izquierda Unida ¿qué pedimos? lógicamente queremos pedir mucho más y así estamos negociando con la ministra de Hacienda queremos modificar la regla del gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos de contratación provocados por esta crisis servicios sociales dependencia limpieza desinfección materiales de seguridad en los empleados municipales no computen con la regla de estabilidad y techo del gasto y también pedimos permitir que los ayuntamientos puedan superar los límites de la masa salarial para la contratación temporal y extraordinaria en servicios esenciales gestionados directamente por las entidades locales todo eso lo pedimos pero no eche usted balones fueras al gobierno y pelee desde dentro que la Junta de Andalucía nos ha dejado tirados en muchos ámbitos durante esta pandemia muchas gracias bien muchas gracias tiene la palabra el señor Daniel Manrique sí muchas gracias mire señora Lorente con el cariño que yo le tengo cuando usted ingresó en esta corporación yo vi su ingreso con buenos ojos y se lo tengo que reconocer vi que era una persona formada capacitada con una trayectoria profesional que entendía que le iba a dar una mayor consistencia y seriedad al trabajo del Partido Popular que no digo que no lo tuviera pero que era un plus para ese trabajo pero es cierto que las actitudes que estoy viendo en los últimos plenos parece que usted su única misión sea darle un viraje al Partido Popular de Rota hacia los extremos más rancios del que nunca se caracterizó el Partido Popular de Rota yo le he visto a usted pelearse con la interventora porque por ejemplo hizo un informe que no le gustó le he visto presionar al secretario para cambiar el acto de una comisión informativa le he escuchado llamarle criminales a miembros del gobierno le acaba de decir ahora mismo que nos van a robar que van a robarnos es decir yo no sé si esa es la estrategia que tiene el Partido Popular de Rota si eso de virar a esa derecha extrema en esa competición que tiene con vos que parece que es la única ya el único adversario político que tiene pero yo le sugeriría que volviera al Partido Popular de siempre al que del que muchos dirigentes me dicen que no se encuentra ya identificado y es que es verdad que este partido al que se está dirigiendo el Partido Popular de Rota no tiene nada que ver con el Partido Popular de Felipe Benítez ni siquiera con el de Antonio Peña y de Juan Antonio Líaño pero es que voy más es que creo que no tiene nada que ver ni siquiera con el Partido Popular de Bacorral la propuesta la moción que vosotros traéis es una moción que se basa en la falsedad como he dicho antes que se basa en la parcialidad porque no es entera pero que se basa en la incoherencia y ahí no tengo que estar más de acuerdo con el compañero de Izquierda Unida se basa en la incoherencia porque usted dice que hay que flexibilizar el gasto eso es lo que queremos nosotros lo hemos dicho siempre pero flexibilizar el gasto no se puede hacer cuando hay una ley orgánica que lo prohíbe porque un decreto ley usted lo sabe un decreto ley no puede entrar en materia que está regulada a una ley orgánica si la moción que usted hubiese traído aquí es derogar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria lo hubiéramos votado y lo hubiéramos aplaudido es más le digo ya que si usted trae una moción en ese sentido se la votamos pero claro trae una moción diciendo que se flexibilice el gasto y al mismo tiempo plantea la moción que se defienda la ley de estabilidad presupuestaria que es la que no permite que se flexibilice el gasto eso es lo más incoherente que yo he escuchado nunca es completamente incoherente y no nos puede a nosotros atacar de que no defendemos la autonomía local porque si hay algún partido en el espectro político español aparte de vos que es menos municipalista es el Partido Popular y lo ha demostrado históricamente el Partido Popular modificó con su mayoría absoluta la ley de base del régimen local para que aquellas competencias que no fueran exclusivamente las municipales se declararan impropias y no se pudieran realizar es que es más es que cuando el Parlamento andaluz aprobó la ley de autonomía local de Andalucía la llevó al Constitucional porque no quería que se ampliara las competencias municipales por tanto que va usted ahora a convertirse aquí en defensora del municipalismo evidentemente no puede no puede ser como le digo usted plantea una modificación y una derogación absoluta de la ley de estabilidad presupuestaria verá como se lo aprobamos y verá como se lo ha aprobado y también déjame permítame hacerle una reflexión usted dice que se indigna que clama al cielo ha dicho aquí la gestión del gobierno de esta pandemia y yo me pregunto ¿usted no le clama al cielo la gestión de la Junta de Andalucía en esta pandemia? porque la ve usted muy exaltada siempre contra el gobierno de la nación y no se cabrea con la Junta de Andalucía ¿a usted no le importa que de los 50 millones que el gobierno de la nación le entregó a las comunidades autónomas concretamente a Andalucía para los ayuntamientos solamente haya 22 millones? ¿eso no le indigna a usted? ¿eso no es clamar cielo? o por ejemplo no clamar cielo que la Junta de Andalucía en este contexto haya eliminado el PAK el plan de empleo para las personas con emergencia social la ha eliminado o no le clamar cielo a usted que el plan de empleo habitual pues venga con 200.000 euros menos y encima con un copago con cargo al ayuntamiento o por ejemplo ¿usted no le indigna la contratación de los vigilantes de la playa? que después de que se ha hecho de forma arbitraria ya que se ha hecho de forma arbitraria por lo menos se podría haber ayudado a los roteños ¿o no le indigna a usted por ejemplo lo que han tenido que sufrir los pensionistas para conseguir las mascarillas? que se han tenido que pelar con los farmacéuticos porque es que no había y se anunció bombo y platillo ¿o no le irrita a usted que nos hayan estado ocultando los datos de la pandemia al ayuntamiento y que no hayamos sabido cuántos tenemos en rota contagiados? ¿usted no le indigna? ¿o no le indigna a usted que estemos a 10 días vistas del comienzo de las clases y esté la consejería de educación desaparecida en combate? ¿no le indigna a usted nada de eso? porque usted no lo ha escuchado o por ejemplo lo que ha dicho el compañero de Izquierda Unida con todo lo que usted defendía esa deuda histórica que supuestamente tenía la Junta de Andalucía con los ayuntamientos por la patrica ¿por qué no la pide? ¿eso no le indigna? evidentemente yo entiendo que el Partido Popular le ha ordenado a usted trae esta moción y la tiene que acatar pero desde luego participe usted de ese teatro que el Partido Popular quiere hacer a nivel nacional pero desde luego lecciones de municipalismo a nosotros no nos va a dar ninguna bien, muchas gracias tiene la palabra la señora Macarena Sí, muchas gracias señora Alcalde bueno, para contestarles señor Manrique también con todo el cariño que le tengo siento mucho no gustar cuál es mi actuación en los plenos pero es que yo no he venido a gustarle yo he venido a hacer mi trabajo dentro de la oposición además creo que en el fondo sí que le gusto mire vengo a defender lo que entiendo que hay que defender me dice usted de la Junta de Andalucía Junta de Andalucía en la pandemia se lo resumo en dos palabras porque voy a seguir a hablar de lo que quiero hablar y las dos palabras es mando único mando único dos palabras se acabó sí quiero contestarle por ejemplo a lo que comentaba antes de que el ayuntamiento de Rota no tiene ahorros porque el nivel de deuda que dejó los populares hace que no den ustedes abasto bueno yo me he estado informando y resulta que el Partido Socialista a finales del 2003 al final hay que terminar siempre hablando de los bris y godos sin haber hecho nada del otro mundo ni siquiera de este mundo dejó al Partido Popular una deuda financiera una deuda en banco de 20 millones de euros 20 millones de euros bien el gobierno del PP después de haber hecho el plan de proveedores por 20 millones haber amortizado la deuda haber pagado intereses haber puesto en pie infraestructuras como la piscina el teatro el polideportivo pues dijo una deuda quedó una deuda de 38 millones es que yo pienso a veces están ustedes quejándose en la puerta equivocada y es la puerta de su anterior alcalde socialista donde deben llamar es que a lo mejor se están ustedes confundiendo mire por ejemplo el plan de pago a proveedores por 20 millones de euros con el que se dio un importante balón de oxígeno a muchas empresas que es que tenían que cobrar que les vas a decir que no cobren deberían cobrar bueno y con el que además también se abonaron deudas como los 1.400 millones de pesetas que usted sabe que el PSOE dejó a deber en el 2003 a la empresa de limpieza viaria bueno pues ese plan de pago de proveedores ustedes confunden a la población y no cuentan la verdad porque ustedes mismos aprobaron esas operaciones en el pleno es que lo aprobaron ¿qué vienen ahora a decir? miren no estaría de más que después del tiempo que llevan en el gobierno hagan un poquito de autocrítica no lloren tanto porque a lo mejor a estas alturas de la película tiene su gestión también algo que ver con el caos de las cuentas municipales que siguen ustedes gastando más de lo que ingresan y eso ya se lo dijimos el año pasado cuando se habló de los presupuestos del año 2019 que este partido no apoyó porque iba en contra de los informes técnicos y porque se inflaba la partida de gastos para poder gastar más mire es curioso como los que hoy defienden a capa y espada el real decreto decían lo contrario pero hace solamente unos meses no es que el PP diga no, no y no es que ustedes mismos lo decían es que yo tengo aquí mire por donde el acta del pleno del 14 de mayo de este año y sabe lo que decía nuestro alcalde pues nuestro alcalde decía hay un compromiso por parte del presidente del gobierno de flexibilizar el superávit para poderlo usar no solamente para actuaciones financieramente sostenibles y también decía hay un compromiso de que ese superávit que tienen los ayuntamientos no se va a tocar para aclarárselo a los ciudadanos y quien en cualquier clase planteaba usar los ahorros de los ayuntamientos eran algunas comunidades pero que el gobierno de España en ningún caso lo iba a aceptar porque son ahorros de los propios ayuntamientos acta del pleno de 14 de mayo que es que hace tres meses pero es que lo mismo la presidenta de la diputación de Cádiz de la diputación provincial también estaba de acuerdo con estas afirmaciones entonces a ver ¿qué ha pasado? o sea el PSOE de Cádiz pedía hace dos meses poder utilizar los remanentes que no se llevara el dinero el gobierno ¿qué pasa ahora? se conforman con que el gobierno se lo lleve les devuelva lo que quieran y para que se lo gasten lo que les mandan ¿qué les ha pasado? oiga ¿cuántas veces el partido socialista andaluz va a tener que seguir anteponiendo los intereses de un señor que se llama Pedro Sánchez a los intereses de los municipios de Andalucía? es que me parece vergonzoso en el caso de Rota vale si tenemos remanente positivo se los llevará el alcalde se los prestará el gobierno si no tenemos remanente seremos unos de esos ayuntamientos que no tenemos derecho a optar por las dudas es decir cuanto más vulnerable eres en esta crisis más te vas a hundir porque menos apoyo vas a tener por parte del gobierno un gobierno que le recuerdo que ha puesto en plena pandemia a todas las madres de España a coser mascarillas porque no han tenido las narices y así se lo digo de poder proporcionarnoslas que han sacado a nuestros agricultores con sus tractores a desinfectar las calles porque nos han dejado abandonados un pueblo que tiene a miles de personas en una situación económica dramática porque no han recibido ingresos de ningún tipo durante el tiempo de los ERTE porque se han tenido que comer sus ahorros el que los tenía porque han perdido sus trabajos porque incluso los empresarios que no se han podido hacer cargo de sus empresas que han tenido que echar el cierre a sus negocios señores esto es un préstamo voluntario no esto es un chantaje en toda regla pero es que además les digo si ustedes les pidieran dinero prestado un dinero que por supuesto a nadie les sobra ¿a quién se lo iba a dejar? ¿a un gobierno que empezó su andadura con 22 ministerios 4 vicepresidentes y 732 cargos directivos nombrados a dedo? oiga se puede trabajar con gobiernos más pequeños de hecho todo el mundo lo hace lo que pasa es que no todo el mundo tiene tantos favores políticos que devolver como Pedro Sánchez a un gobierno que por ejemplo compró batas en China por 22 euros cuando en España se vendían a 20 céntimos o que pagaba tres veces más por las mascarillas de lo que pagaban las empresas privadas es que cuando estaban muy parneando con estas noticias todos los días o a un gobierno que un presidente en plena crisis económica se va de vacaciones que nos cuesta a los españoles 200.000 euros que yo entiendo que este hombre se vaya de vacaciones pero que feo queda que feo queda sobre todo cuando estás pidiendo dinero es que es increíble bueno o a un gobierno ya el último ejemplo que le pongo un gobierno como la última noticia que salió de la vicepresidenta Carmen Calvo que ahora dice que hay un nuevo proyecto de ley de memoria histórica para y que con ella se van a crear fondos para reafrir fosas un banco de ADN en fin es que yo no tengo palabras la sanidad comprometida la economía agonizando la educación ya que hablábamos de la educación abandonada que ni Pablo Iglesias apoya la gestión que está haciendo o mejor dicho que no está haciendo suministra la educación de su propio gobierno ¿no les parece amoral? ¿no les parece indecente que este gobierno social comunista o comunista social que lo mismo me da que me da lo mismo quiera conseguir financiación metiendo la mano en los bolsillos de los ayuntamientos? mire yo les pediría al gobierno de Pedro Sánchez que empiecen ustedes a recortar en lo que es absolutamente superfluo que lo han creado que es mucho y que han demostrado que no sirve para nada porque antes de pedir a los ayuntamientos que se aprieten el cinturón lo decente es que lo haga el gobierno y que de ejemplo aunque sea de una vez por todas en la vida empiece recortando los gastos que han creado ustedes mismos no puede ser que este gobierno porque gestionó mal antes de la crisis dependa ahora de las ayudas del exterior y de lo que han ahorrado los demás y si hay un momento político importante para dinamizar la economía de las entidades locales es precisamente este momento muchas gracias bien muchas gracias bueno yo me alegro mucho de que haya citado lo que yo dije en el pleno que consta en el acta porque tal y como lo ha explicado yo creo que no es para nada contradictorio con lo que efectivamente se ha aprobado por parte del gobierno de España con lo cual me alegro además de que haya hecho alusiones a lo que se decía aquí en ese pleno de mayo pero yo creo que la señora Maquina Lorente que ha dicho aquí que viene a hacer su trabajo cosa por supuesto legítima y que además creo que estoy convencido de que lo intenta hacer lo mejor posible debería al menos como recomendación comentarle a sus compañeros que cuando le cuenten lo que pasaba antes se lo cuenten todo que no le cuenten lo que se encontró en 2003 porque podemos aquí llevarnos hasta las 12 de la noche hablando de la historia del ayuntamiento de Rota mire usted ha dicho no sé cuántos millones que se encontró en 2003 pero si es que en esos millones ya estaba la deuda de la seguridad social que estamos todavía pagando nosotros hoy en día la deuda de la seguridad social es más todavía con este decreto que ustedes están en contra podríamos ir a financiarnos con lo que queda de deuda para conseguir liquidez sin ningún tipo de vinculación con lo que queda de deuda de seguridad social de antes del 99 o sea documentese de forma completa o la deuda que por ejemplo había de millones de euros con la antigua empresa de basura que creo que era 6 o algo así que dejó el gobierno de popular de entonces o los 300 y pico mil euros que tuvimos que pagar aquí el año pasado de lo que quedaba de la expropiación del parque San Fernando del parque San Fernando se lo cuenta eso a los ciudadanos de Rota y la gente dice no puede ser será otro parque porque el parque San Fernando lleva 20 años hecho pues este gobierno municipal del caos que ustedes dicen económico pagó el año pasado 360 mil euros de lo que quedaba de expropiación o como asiente la señora izquierda el millón 600 mil euros que llevamos pagados en los últimos tres o cuatro años de agua de agua de los años 2009 2010 2011 2012 ese agua se le cobra a los ciudadanos porque no se pagó entonces es muy fuerte tener que escuchar que nosotros tenemos una mala gestión cuando hemos pagado el agua que no pagó el gobierno del partido popular entre los años 2009 a 2011 2012 2013 del agua por ejemplo porque puedo hablar de la confederación del Guadalquivir deuda millonaria de la mancomunidad ya ¿para qué vamos a hablar? de la mancomunidad de de Bahía de Cádiz también del consorcio de agua y del consorcio de basura bueno de cualquier administración que había me encontré acuerdos de pago que hemos tenido que afrontar nosotros este gobierno el gobierno anterior con Izquierda Unida y este gobierno actual que seguimos pagando es que seguimos pagando es que cada vez que viene una carta de una administración a mí se me abren las carnes porque es que aparecen cosas de hace 20 años entonces hombre un poquito de pudor es decir aquí en una cuestión de deuda nos podemos remontar lo que quiera pero no digamos historia de que estamos intentando afrontar con un presupuesto de en torno a los 40 o 40 y pocos millones de euros una deuda financiera anual de más de cuatro de más de cuatro al año si no tuviéramos esa deuda la de cosas que se podían hacer es más es que nos obligan con prioridad con la ley del Partido Popular nos obligan a que se pague esos cuatro millones de euros como decía el otro día en la rueda de prensa claro es que les obligan claro es que les obligan claro pero se pagan se paga la deuda y se paga la deuda esos cuatro millones en anuales más las nóminas más los proveedores más las subvenciones más todo lo que podemos más todo lo que nos dejaron del anterior gobierno municipal entonces es normal tener remanente negativo porque es que pagamos y usted encima confunde el remanente con el superávit que ya es lo que clama al cielo puede mezclar porque yo entiendo que alguien que el ciudadano no maneje los conceptos del remanente o del superávit pero usted que está en la corporación decir que se ingresa más que se gasta y confundirlo con el remanente hombre por favor yo creo que deberíamos ser un poquito más serios en este tipo de cuestiones aquí nosotros que vamos a perder por ejemplo con este decreto que esperemos que se convalide convertir la deuda de corto en largo son 5 millones de euros que podemos dedicar a pagar a proveedores sin ningún tipo de problema que tiene de malo el decreto el millón y pico que se debe todavía de la seguridad social de los años 90 lo podemos convertir en deudas financieras que tiene de malo el decreto con encima con meses de carencia que tiene de malo el decreto para los ciudadanos de rota yo no termino de entender que es lo que se ha querido explicar hoy aquí o traer hoy aquí pero si le digo para no entrar en batalla de si lo ha hecho mejor gobierno lo ha hecho peor o la junta de Andalucía o no un dato nada más como alcalde sigo pensando que nos tienen totalmente ninguneados con los datos del COVID totalmente no nos cuentan absolutamente nada nos dijo la semana pasada la delegada que nos iba a dar los datos todavía no nos ha dado ni un dato yo me entero por rota al día es que eso no es normal es que el ciudadano llama al ayuntamiento a informarse y eso es lo que viene pasando desde marzo que hemos estado totalmente ninguneados por la administración que tenía en este caso los datos y las competencias porque lo del mando único que es la excusa ahora para todo el mando único es para coordinar una serie de cuestiones pero es que las competencias siguen estando en manos de la Junta de Andalucía en sanidad y en educación siguen estando porque los últimos decretos han aparecido en el BOJA no en el BOE entonces en esa situación ¿por qué no tenemos nosotros datos por lo menos que nos informen que cómo tenemos que rastrear que cómo tenemos que poner a disposición la policía local le han hecho firmar al jefe de policía un acuerdo de confidencialidad ¿para qué? ¿para que no me diga a mí los datos? ¿qué voy yo a publicar los datos? hombre, por favor es que yo creo yo creo que un poquito de atención un poquito un poquito por parte de las autoridades sanitarias con los ayuntamientos y le hablo de mi experiencia se hubiera demandado ya no digo nada más de gestiones ni de nada porque creo que se ha dicho lo suficiente aquí pero como alcalde pienso que hemos estado a los pies de los caballos y yo de lo que se podía esperar del gobierno creo que hemos recibido la atención de lo que se podía esperar de la Junta regular 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 por mucho que se niegue por mucho que niegue ni un dato y eso creo que habla mucho de lo que entienden por las relaciones institucionales en ese sentido hay que comentar que el tema del dictamen fue negativo pero lo que vamos a proceder a la votación es sobre la moción no sobre el dictamen para que se sepa claro el sentido de la votación votos a favor de la propuesta en contra porque se hagan que se hagan